¿Qué es el medio ambiente? Hombre, de todo lo que está en mis manos sí que lo hago. O sea, que reciclar en casa hace tiempo que reciclamos. Tanto los envases como a nivel personal, incluso no utilizamos ya para las plantas ni siquiera productos químicos. Todo productos naturales. Entonces, sí que lo hacemos. Yo sí que reciclo todo porque es importante para el medio ambiente. Sobre todo los plásticos, si van por ahí, se no abandonan porque todo está muy mal. Si ves guitarros y cosas así. Yo reciclar, reciclo. Los demás no lo sé. Yo sí. Pues reciclar, no sé, gastar menos agua y demás. ¿Tú reciclas? ¿Estás concienciada de todo eso? Sí, recicla, sí. Ahorro luz y agua y reciclo. Lo mismo me ha parecido. Intento no gastar agua, ducharme en vez de bañarme, reciclar. ¿Por qué? ¿Es importante? Sí, porque poco a poco todos podemos mejorar el medio ambiente. Agua. Hombre, claro que hay que ahorrar agua si no pagas más. ¿Tú reciclas más el medio ambiente? Hombre, claro, hay que echar cada cuna a su sitio. ¿Qué te pasa? ¿Te lo dicen? Yo por mi parte reciclar todo lo que puedo y ahorrar agua. ¿Qué? Poner el tapón del fregadero y utilizar poca agua. En los váteres hay doble mando para gastar poca agua. Me ducho en vez de bañarme y cosas por el estilo. Pues yo en mi casa siempre reciclo. Tengo tres papeleras, la de plástico, la de vidrio y la de orgánica. Así que eso es lo que hago para cuidar el medio ambiente. ¡Gracias!